Se disputó una nueva fecha muy importante de la Liga Escobarense de Fútbol y sus diferentes torneos que ya están decididamente en instancias definitorias. Vamos a arrancar con la primera B, con el ascenso que en la zona clasificación 2 dejó el título, o por lo menos el primer puesto de Atlético, que con 20 puntos se quedó con este grupo al ganarle de visitante y por 3 a 0 en la fecha final a la colectividad boliviana de Escobar, que terminó último en esa zona. Los goles del Rancho fueron anotados por Gustavo Folguera, Lucas Andresini y Franco Serrano. De esta manera el Rancho hizo estéril los intentos de Flecha Azul, que le ganó en la última fecha 1 a 0 a Escobar Fútbol Club con el gol de Alexis Maidana. Pero Flecha necesitaba ganar y que Atlético pierda su partido, cosa que no ocurrió, por lo que el Rancho se quedó con el primer puesto de la zona clasificación 1 y va a jugar por un ascenso en una serie de ida y vuelta contra el Real Metalúrgico, que fue el primero de la zona clasificación 2. Además, por la zona clasificación 1 a Abrojal, se despidió de este torneo transición con una buena victoria como local por 3 a 2 frente a Domingo Mateo. Los goles del equipo verde fueron anotados por Michael, Miguel Rodríguez, Lucas Pizarro y el interminable Mauro Zárate. Abrojal terminó tercero en el grupo. En la zona clasificación 1, como decíamos, el título, o el primer lugar, fue para el Real Metalúrgico, que en la última fecha le arrebató el primer puesto a Casa y Pesca. Casa y Pesca empató 0 a 0 con el tablón y Real Metalúrgico le ganó 1 a 0 a Granbur y de esta manera lo superó en la tabla de posiciones. Reiteramos, Atlético Pilar y Real Metalúrgico entonces se verán las caras por un ascenso. Cotejos de ida y vuelta. Además, en esta zona, Villajuana goleó a Capitanes de Aguilar a 7 a 2 y Capitanes fue el único equipo de la Liga que no sumó puntos durante el primer semestre. En la zona campeonato estaba resuelto ya el título para Monterrey, título y ascenso para el equipo vino tinto de Presidente Derque, que estaba invicto, pero que perdió esa condición al caer en la última fecha 1 a 0 frente a Los Altos. Y de esta manera Los Altos se clasificó para jugar una promoción por el ascenso contra el último de la zona permanencia de la A, que puede llegar a ser, por ejemplo, Villa Rosa. Además, por este grupo, Bajo San Isidro goleó 6 a 0 a La Nueva y Falucho le ganó a la Unión Ferroviaria. Vamos a la primera A, que jugó su fecha número 11. No jugó el líder, Malvinas de Adolfo Zordó, que recién va a enfrentar mañana jueves a Náutico Acoax. Por eso, con su victoria, el Deportivo Metalúrgico recortó alguna distancia en la cima de la tabla de posiciones. Los de Alberti le ganaron a Celaya 2 a 0 con goles de Jonathan Hernández y Nahuel López. Además, en esta zona campeonato, La Sonia superó a San Alejo 1 a 0, y Atlético Perú y La Fraternidad igualaron 0 a 0. Finalmente, por la zona permanencia de la primera A, Unión de Delviso le ganó 3 a 0 a Villa Rosa, con doblete de Santiago Vallejos y otro gol de Edgar Sosa. América de José Cepaz le ganó 1 a 0 a Somra, con el tanto solitario de Sergio Maidana. Derqui le ganó a Manzanares 4 a 3 por las conquistas de Gonzalo Sotelo en dos oportunidades, Kevin Díaz y Martín Fernández, mientras que Lucas Molina, Santiago Cazón y Adrián Juárez anotaron y recortaron distancias para la naranja. Finalmente, el choque entre el puntero Don Torcuato y José Cepaz, el choque de la fecha, el partido de la fecha en esta categoría, fue suspendido y deberá ser reprogramado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!